Hola a todos, soy Miku, estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y en este vídeo os traigo una pequeña actualización de qué tal ha ido de momento la guerra de, bueno, no ir contra BXS aunque la verdad es más bien TFS contra BXS y también TFS contra Ail y Ace por el otro lado porque la verdad que han decidido todos pegarle a TFS a la vez, que en parte pues puede tener sentido intentar quitarte de encima a un enemigo haciéndole un 2 contra 1 pero bueno, el caso es que eso ha resultado en que nosotros pues no tenemos de momento mucha acción ayer hice un directo por la tarde que no estuvo mal, pero bueno, la verdad que creo que fueron 2 horas de directo y prácticamente luché como tal 2 veces en campo abierto así que vuelve a pasar un poco lo que pasa a veces en este juego de que dura poco lo que es la pelea en campo, digamos, intensa y demás entonces de momento os actualizo cómo ha ido en este vídeo cortito luego por la tarde veo si conforme nos vamos acercando con banderas la cosa se pone un poco más intensa y hago directo porque ahora veo que tenemos un marcador de que hay push creo que dentro de media hora tampoco quiero enseñar mucho los marcadores porque al final pues bueno, obviamente empezamos a filtrar tema de horarios y demás aunque bueno, creo que tenemos como 3 o 4 youtubers en no ir así que bueno, si no lo filtro yo lo filtrará otro pero bueno, cuanto menos se llevan los horarios de push mejor el tema es que bueno, más o menos creo que en media hora habrá un push yo ya igualmente este vídeo lo subiré dentro de 40-50 minutos así que no pasa nada que lo diga pero bueno, no sé, hacer un directo otra vez 2-3 horas por la mañana además que por la mañana no hay mucha gente para ver el directo y que luego hagamos un push y ya está porque la verdad tardas casi una hora en caminar ida y vuelta entonces pues no lo veo que merezca la pena así que bueno, si en media hora estoy para el push lo grabaré y ya está de momento el avance es el siguiente, ¿vale? el paso este de aquí que estáis viendo ahora lo tiene BXS este paso ayer lo tenía TFS, lo aguantó durante un buen rato y ahora pues lo han perdido perder el paso también os digo no influye en nada o sea, al final el tener o no tener el paso significa pues que vas a tener que jugar o defensivo o agresivo en este caso pues TFS lo pierde, tiene que jugar defensivo y por eso veis que tienen aquí pues la mayoría de tropas esperando a que BXS intente cruzar el puente al final la ventaja de tener el paso por así decirlo es que podrías empezar a quemar las banderas aquí veis una torre de TFS que se ha quedado en 59% no sé si esta de aquí haya también sufrido un poquito, esta de la derecha nada entonces bueno, al final la cosa de capturar el paso suele ser intentar atacar pero es muy difícil normalmente intentar atacar lo más rentable de hecho suele ser intentar defender así que aquí en cuanto a ventaja puede ser que la tenga TFS ahora que ya no tiene el paso también os digo, yo estoy hablando también mucho pensando en Rise of Kingdoms no sé si en este juego los reportes del paso o del rally salgan igual que en el Rise pero en el Rise normalmente te conviene no tener el paso porque te sacas mejores reportes tirándole rally dependiendo también de quien te defienda porque en rally le vas a tirar doble, triple y el paso al final es una sola garrison una sola guaranición defendiéndolo entonces también depende si eres capaz de mantener el campo abierto o no entonces bueno, habría que ver si en este caso está siendo así como digo de que merece la pena defender y luego por el otro lado, en esta zona, pues hay un paso 4 en cada parte en la otra zona le estaba atacando a TFS Ice y Ale, como digo aquí parece que han conseguido avanzar un poco más porque supongo que no les están pudiendo prestar atención y pues aquí como veis están destruyendo banderas pero claro, luego por otra parte como ambos se están centrando en TFS luego nosotros estamos quemando de gratis nosotros hemos partido de este paso 4, los de no ir y pues ya llevamos bastantes banderas construidas veis que vamos ahora mismo por... no llega ni a la mitad bueno, ni de coña no llega casi ni a un 25% de la zona la verdad que la zona es enorme pero bueno, se sigue construyendo con el máximo personas posible y vamos a ver, como digo, esta tarde si hago directos y ya hemos avanzado un poco más yo creo que hace 2 llegamos entonces están marcados aquí los puentes aquí veo que además está volviendo un montón de tropas muertas o sea que supongo que me he perdido yo me acabo de conectar, que me he levantado ahora supongo que me he perdido un push de más o menos hace media hora ahora estarán terminando de regresar las tropas muertas y pues habrá que pillar el siguiente autobús de excursión y pues eso, a ver si a G3 bueno, yo creo que a G3 no llegamos hoy por la tarde con bandera pero bueno, más o menos cada bandera es una hora hay que quemar que también es casi una hora entonces se avanza bastante lento luego por otra parte nuestro otro paso 4, claro es contra Ace y Ale porque esto al final es un 2 contra 2 pero tampoco hay pelea a ver que me he perdido donde está el otro paso 4 lo que no lo veo es este de aquí, ¿no? este es el otro paso 4 el color celeste este de aquí es por donde estamos avanzando y pues nada, en teoría ahora estaremos quemando esto aquí avanzamos más lento porque al final no hay tanta gente de nuestro lado y de vez en cuando, pues como veis aquí se hace TP alguno de Ace sobre todo con caballería para cazar nuestras tropas y demás entonces, bueno al final estamos avanzando más rápido en el lado de TFS que en el de Ace y Ale y también como veis por aquí el punto donde nos hemos atascado por así decirlo que al final es bastante normal es este punto donde hay una aguja de nivel 3 y lo han rodeado con 3 fortalezas una por aquí cubriendo para que no se pueda tocar por abajo esto la de HM que también es de ellos y la de HUM que también es de ellos entonces al final aquí han puesto una estructura defensiva que tarda mucho en arder para intentar hacer tiempo y que no tengan que preocuparse de nosotros en este lado así que bastante bien hecho por parte de Ace en este caso luego también comentaros el tema de los teleport aleatorios como veis por aquí hay ciudades o sea, este es el paso de TFS vs BXS y veis que aquí hay alguna que otra ciudad tenemos a un Nome Team que además tiene un montón de poder 317 millones tenemos por aquí abajo a Nunu Brainslaser ¿cómo ha llegado esta gente hasta aquí? que bueno, por cierto ya supongo que los expulsarán porque se han puesto aquí que construir una torre una torre y entiendo que la idea es que expulse a estas ciudades cuando luego la upgrade pero bueno el tema es que tú al final puedes salirte de la alianza o sea, la idea del TP aleatorio o cómo funciona en este juego porque no existe como tal un ítem de TP aleatorio lo cuento para el que no lo sepa al final tú coges una torre de estas torre de asedio te haces teleport al lado y te sales de la alianza al salirte de la alianza la torre de asedio te va a expulsar aleatoriamente al quemarte la muralla y ese TP aleatorio pues bueno pues puede caer aquí al lado obviamente esto hay que repetirlo mil veces y antiguamente no salía muy muy rentable creo yo porque si no me equivoco cuando cuando te salías de la alianza había como una especie de cooldown que no te dejaba volver a hacer TP a territorio pero ese cooldown lo han quitado entonces ya no hay enfriamiento para volver a hacer TP así que básicamente si el TP te sale mal y cae yo que sé aquí imagínate este Fluffy Waffles no está mal está cerquita pero bueno imagínate que le quiere volver a repetir pues vuelve a hacer TP a la torre y vuelve a caer en un sitio aleatorio obviamente esto es caro porque al final los TPs no sobran y más si empiezas a gastarlos de esta manera pero es una estrategia bastante buena para ballenas y sobre todo para gente que tiene mucho poder que no le preocupa que le tiren un rally y tal y cual o sea que al final si vamos por poder personal pues bueno obviamente Nefisto LittleRiceBoy el NomeTeam Alibaba prácticamente al final incluso cualquier jugador de más de 150 millones de poder puede hacer ese TP aleatorio y no preocuparse mucho así que nada es otra de las cosas que se ha hecho para ganar méritos rápido yo no me he puesto a tirar TP aleatorio así que de momento pues no he tenido mucha acción y luego también os aprovecho para enseñar la tabla de clasificación de méritos de alianza tenemos BXS que de momento va top 1 con 909 millones de méritos Noir luego con 747 TFS que realmente tiene dos alianzas puede que realmente en total hayan tenido más yo de hecho diría que TFS lleva más méritos que BXS que nosotros porque tienen 645 millones en TFS 509 en AFS y luego AC Ale que es enemigo pues más o menos tiene lo mismo que BXS yo diría que Noir ahora mismo es la alianza con menos méritos porque nuestra top 2 es esta NO2 si no me equivoco o sea que no tenemos nada por aquí más allá de la top 1 ¿Significa esto que estamos perdiendo? No simplemente significa que el enemigo está focuseando a TFS y por lo tanto nosotros no podemos sacar tanto mérito no me acuerdo ayer como estaba esta tabla lo suyo es compararlo de ayer con hoy para ver un poquito el performance luego tenemos aquí poder de alianza que también fijaros como Noir tiene 21,8 millones de poder y los otros están en 16,2 14,3 14,13 o sea que ya están bastante más bajos por eso digo que al final es que nosotros apenas hemos luchado yo de hecho tengo el hospital totalmente vacío entiendo que a la gente que se haya metido más caña puede que no lo tenga totalmente vacío pero ya digo yo creo que Noir ahora mismo está prácticamente cero desgastado y diría que nadie está usando el exil no sé tampoco si de las otras alianzas alguien estará usando el exil así que de momento es complicado decir quién va ganando la verdad territorialmente pareciera que el enemigo va perdiendo territorialmente en tema de desgaste no lo sé pero yo creo que al final todo se va a decidir en Olendale cuando abran los pasos de level 5 aunque a este ritmo uno de los pasos de level 5 podría ser que lo pierdan porque estamos ya a punto de llegar a esa zona y también por si a alguno le interesa cuánto queda para que abra esas tierras del rey Olendale pues de momento estamos en la llamada de la patria que lo que va a hacer es mejorar la tienda de méritos lo cual está bien para gastarse lo que hemos conseguido luego tenemos espadas de azadas para arado que se abre ya aquí como veis el paso de level 5 así que prácticamente queda muy poquito aquí la duración ya la pone que son 3 días así que son 16 horas más 3 días y luego 12 horas extra para que se abra el paso de la última zona así que aquí se decidirá todo que creo que cuadra para el jueves o viernes la verdad que me vendría bien que cuadrara el viernes para tener más tiempo libre si cae en jueves creo que me voy a estar más liado pero bueno en cualquier caso en cuanto que llegue a casa me conectaré si ya ha abierto la zona esta el jueves y seguramente tendréis o vídeo o directo pues de la zona esta así que nada tengo ganas la verdad tengo ganas de que se ponga un poquito más intensa la pelea porque de momento la pelea la verdad que me están gustando o sea me están molando las peleas con todos los héroes con también lo de los monoritos las misiones del protector es una mecánica que me ha molado mucho de esta temporada pero me falta intensidad me falta intensidad para probar todo bien y para divertirme más tiempo seguido sin tener que estar mirando la pantalla 3 horas seguidas así que nada hasta aquí la actualización de las primeras 24 horas espero que os haya gustado y nada nos seguimos viendo en los próximos vídeos o directos adiós ¡Suscríbete al canal!